¡Hola de nuevo, chicos! El día de hoy ya es viernes. Está terminando nuestra semana número 33 de clases. El día de hoy, como todos los demás viernes, les voy a contar un cuento. Nuestra historia del día de hoy se llama Tristeza. Por favor, pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar. A veces, la tristeza llega inesperadamente. Te sigue donde quiera que vayas. Y se sienta tan cerca de ti que no te deja respirar. Puedes intentar esconderla. Pero es como si tú mismo te hubieras convertido en la tristeza. Intenta no tener miedo de la tristeza. Dale un nombre. ¡Hola! ¡Escúchala! Pregúntale dónde viene y qué es lo que necesita. Si no lo comprendes, siéntense juntos y estén quietos por un rato. Encuentra algo de lo que ambos puedan disfrutar, como dibujar, escuchar música o tomar chocolate caliente. A la tristeza no le gusta estar siempre en el interior. Trata de dejarla salir. Ven un paseo entre los árboles. Entre más largo, mejor. Quizás lo único que necesita es saber qué es bienvenido. Y dormir junto a un amigo. Cuando te levantes, no te preocupes si se ha ido. Comenzará un nuevo día para ambos. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Muy bien, chicos. Espero que esta historia les haya gustado muchísimo. Por favor, pórtense muy bien. Los veré el lunes. ¡Nos vemos! ¡Ja, bla, 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 bla... ¡A protected! Gracias.